468 trinos en un mes. Así es la estrategia de Petro para provocar en redes sociales. Críticos y aliados le cuestionan al presidente la cantidad de comentarios que lanza en Twitter, ataca la prensa y hasta caen noticias falsas. Quizás no hay un tema que se le critique más al presidente Gustavo Petro que el uso de sus redes sociales. Tanto sus opositores como sus más fieles aliados coinciden que el mandatario trina demasiado y trina mal, pues suele cazar peleas o hostigar a la prensa y hasta caer en noticias falsas. Solo en lo que va de junio el jefe estaba trinado 468 veces, nada más y nada menos que unos 21 trinos por día. Pese a que esa ha sido una constante de su forma de hacer política y gobernar, lo cierto es que estas últimas semanas ha usado esa herramienta para imponer su narrativa en temas como su favorabilidad, las marchas y los escándalos. El senador David Luna de Cambio Radical se lo sacó en cara. Petro prometió gobernar desde las regiones y terminó haciéndolo por Twitter, dijo. Desde el día en que murió el coronel Oscar Dávila, salpicado en el escándalo de la jefe de gabinete de Petro, Laura Sarabia, el mandatario trinó sin pruebas que se había tratado de un suicidio y no de un homicidio culposo. Desde entonces se le criticó por trinar con falta de información, aún siendo el jefe de estado. Aún así, Petro se sostuvo en su teoría y celebró cuando el informe de medicina legal le dio la razón. Yo les digo a los medios que convocaron las marchas de ayer con noticias en donde señalan que el coronel Dávila había sido asesinado. ¿Qué tienen ahora que decir? ¿Hasta dónde llegará la calumnia? ¿Cuánto vale el daño que me hacen? Digo. En esa sola despachada, el jefe de estado sacó pecho de tener la razón y tildó a los medios una vez más de publicar información falsa y con calumnias. Pero no ha sido la única vez. Con marchas y la popularidad, Petro dijo que las manifestaciones en su contra habían sido muy débiles, aun cuando la policía dijo que salieron 92.000 personas. Y se atrevió a insinuar que volvería a ser elegido como presidente si las elecciones fueran esta semana. Y así, Petro se ha peleado por ahí con el Congreso, las altas cortes y el fiscal Francisco Arbosa, a quien cada rato le lanza vainazos diciéndole que está sesgado. Por eso hasta Sarabia y Armando Benetti, que en esos entonces eran dos de sus escueros, reconocían que no era el manejo adecuado y que Petro debía parar. Yo no tengo manejo sobre sus redes, dijo Sarabia en abril. Lo cierto es que Petro es un hombre obstinado con sus redes y no la suelta fácil. Germán Gómez, que es su asesor oficial de comunicaciones, tampoco pudo acceder a ese poder y de hecho se irá del gobierno en un par de días.